Bueno, como os he dicho, solo cambiamos el número 4 por el 5, vaya, joli, por el 5, y seguimos con el apartado donde estamos, que son el tercer periodo de novelas, el de novelas, con la espiritualización que experimenta Galdós. Dice, una posición espiritual radicalmente distinta de las anteriores. Pues si hasta ese momento Galdós había adoptado un punto de vista materialista, en las novelas de este periodo aparecerá un nuevo factor, el espíritu. Galdós, haciéndose eco de la oleada espiritualista del momento, en la novela europea, Tolstoy por ejemplo, exalta ahora los valores del espíritu, la justicia, el amor, por encima de las mezquindades humanas, de los vicios y defectos humanos, exalta las cualidades buenas del espíritu. El hombre no solo es esto, naturalismo, materialismo, defectos, fallos, pecados, vicios, no. Es también, puede ser también un demonio, pero puede ser también un ángel. Así aparece en esta serie la novela Nazarín. Fíjate, él era anticlericalista. Pues fíjate, Nazarín es un clérigo hondamente cristiano. Y es que ya he dicho que Galdós no iba contra la religión, iba contra los representantes, en los que veía muchos vicios. Pero comprende que también hay representantes cristianos muy dignos y muy buenos. Y nos propone aquí la figura de Nazarín. Un clérigo hondamente cristiano, que movido por la caridad, sale a los caminos a predicar la moral evangélica. Algo así como un San Francisco. Otro. Otro personaje. La señora Benina, que es un vulgarismo del nombre Benigna, con G, pero que la gente humilde, decía Benina a la Benina. De su novela Misericordia. O sea, Benina es el personaje. Y el título de la novela es Misericordia. Que es una sirvienta que pasa por mil privaciones con el objeto de socorrer a sus amos. Sus amos estaban ya en la desgracia, tal, tal, y ella se quita el pan de la boca y hace las mil y una por socorrer a sus amos. Dice, para ser luego abandonada por estos. En fin. Y hasta aquí, digamos, novelas. Rápido y corto. No dirás que no soy rápido. Pasamos a otra etapa maravillosa y muy importante de Galdós, que fue el teatro. Porque, aunque Galdós haya pasado a la historia como novelista, fue también un gran dramaturgo. Amaturgo. Lo que ocurre es que los temas que utilizó en el teatro eran los de sus novelas. Es más, algunas novelas las convirtió en teatro. Las adaptó a teatro. Algo que se hace hoy muchísimo con las películas. Leas guión basado en la novela de tal, tal, tal. Es lo que él hacía. Su técnica teatral no era muy pragmática al principio. Y presentaba, sobre todo de joven, unas obras de teatro dificilísimas de representar. Ningún productor de teatro quería representarle las obras. Y tú exiges ahora que hay aquí que salgan 50 personajes. Y además aquí me han metido 15. Pero ¿dónde voy a encontrar yo eso? Y luego cambios de decorado continuamente en las escenas. Pero ¿dónde voy a encontrar yo eso? Y claro, y Galdós no entendía que esa gente le frenase de esa manera. Solamente dicen, pero esto ya en la ampliación hablaremos. En fin, y a veces incluso los productores, los directores de teatro le dijeron, mira, oye, vamos a llamar a fulano o a estos que ya son consumados dramaturgos, que nos ayuden en la adaptación de tu novela a la obra de teatro. Hubo algunos guiones que realmente fueron fáciles de, porque él había practicado la novela, una variedad de novelas, la novela dialogada. Esas novelas que coges tú, las abres, tienes que learte un libro, y abres así, la ojeas un poquito, y dices, hola, todo rollo, no se ve nada de diálogo. Jolín. Y automáticamente se te presenta como pesada, que puede que no lo sea. Ya sabes que un libro hay que darle siempre el beneficio de la duda. Yo les decía a mis alumnos, lee hasta la página 50, y si a la página 50 todavía no te gusta, y has prestado atención, ¿eh? Vale, cambia el libro y coge otro. ¿Por qué? Porque al principio cuesta morderlo, cuesta el estómago adaptarse al nuevo alimento, pero luego cuando lo has saboreado resulta, uy, qué bonito, qué interesante. Bueno, en fin, digresión al canto. Estábamos con el teatro. Ah, que había hecho la novela dialogada. De estas novelas que abres, ahora, todo diálogo, qué bien, esta me la cojo. Seré más otra, pues, la novela dialogada hizo muchas. Incluso de algunas, seguramente, que haría las dos versiones. La tipo rollo, que dirías tú, y la versión dialogada, la versión amable, de la que ya era muy fácil pasar el teatro. Galdós demuestra siempre en sus novelas una gran intuición dramática. Es decir, que tú dices, leyendo una novela de Galdós, aunque no fuera de las dialogadas, dice, oye, esto es que el teatro se puede representar perfectamente. Y es que su intuición era dramática. Como la vida misma. El diálogo está manejado siempre con mano maestra. Hace los diálogos perfectos. No en vano, se pasaba muchas tardes deambulando, flaneando, como él decía, por Madrid, con su bufanda y ropa poco llamativa. Y poniendo la oreja en cuanto hablaba la verdulera con la pescatera, la otra que estaba reñendo, la que reprendía al niño, la que iba con el perro. Y ahí sacaba sus diálogos y su viveza. Los reproducía fielmente. Que hubo muchos críticos que esto no les gustaba. Pensaban que las expresiones de la señora Bernarda o la señora María nunca podrían estar a la altura de la estética que merece un libro literario. Y de ahí que a Galdós le han puesto a veces verde. Fue. A Galdós le llamaba Benito el Garbancero. Como diciendo, habla como los vendedores de garbanzos. Pero de esto hablaremos. Dice, pero le faltaba el dominio de los recursos de la escena, que es lo que te he dicho yo al principio. Sus obras de teatro situadas espiritualmente espiritualmente en la posición que señalamos para la novela de la última... Es decir, el teatro estaría con las de espiritualización, con las de influencia del Tolstói, para defender los valores del espíritu. Esa fue la médula de sus obras teatrales de última generación. Constituyen una reacción muy interesante contra el neoromanticismo furiundo de Chegaray. Aquel de rompe y rasga. De Chegaray. Su mérito no está en lo general, perdón, en lo teatral, sino en lo psicológico. Su mérito está ahí en lo psicológico. No en la puesta en escena propiamente, sino en la evolución psicológica y las consideraciones psicológicas que hace en esas obras de teatro. No hay gestos. O sea, la acción se queda en un segundo plano, sino caracteres, temperamentos y pasiones. Y a menudo un matiz simbólico, un simbolismo que trasluce el afán de pureza moral del autor. Es decir, escrito por un señor bueno. Un señor que tiene, que él es bueno moralmente. Generosidad, bondad se trasluce en sus obras de teatro. Algunas de ellas dicen son una buena adaptación de novelas suyas, como Doña Perfecta que llevó al teatro. El abuelo, que luego incluso ha sido representada, bueno, hecha en cine, me parece. Otras, o sea, vamos a poner aquí algunas ya de teatro, sacadas de novelas, Doña Perfecta y el abuelo. estas vinieron de la novedad al teatro. Dice, escritas en las primeras décadas del siglo XX, es decir, ya de 1900, aquí, constituyeron una defensa de estos valores de la libertad, el amor y la regeneración donde una persona podía empezar a ser otra mejor, ¿mediante qué? Mediante la nobleza del trabajo. Ejemplos, obras, la de San Quintín, Electra, que veremos más sobre sus argumentos en la ampliación, Santa Juana de Castilla sobre Juana la Loca, Santa Juana de Castilla sobre Juana la Loca. En fin, este ha sido un breve resumen, y muy breve. El estilo y la técnica novelística. Nos empezamos ahora a otro considerando de Caldós, y hemos visto sus novelas y sus dramas, su obra dramática, aunque ha sido muy rápidamente aquello de Abuela Pluma, y ahora nos quiere hacer unas anotaciones sobre sobre el estilo. Importante, ¿eh? El estilo de Caldós, aunque suelto y espontáneo, este señor no le cuesta escribir, fíjate, que fácil le sale, dice este señor, el autor de este libro, García López, que resulta un poco pobre, es decir, que si lo tuviera que poner como ejemplo de perfección de prosa, no cogería a Caldós, que se le quedó un poquito por debajo de su espíritu, de su emoción ampliamente y de su contenido. Es decir, podríamos poner que en Caldós, pues, la opinión de este señor, la forma que era un poquito deslúcida respecto al contenido. Este señor habría preferido que este contenido hubiera tenido una forma mejor. Pero, el afán de identificarse, de mimetizarse con el pueblo, con el pueblo ajo, hizo que la forma fuera, pues, sintácticamente, en cuanto a vocabulario, en cuanto a vulgarismos, la del pueblo. Y eso, hay críticos literarios que no le dan la categoría de arte, de estética, que ellos quisieran. Y por eso, le miran por ahí a Caldós por encima del hombro. Dice, por eso, el interés de su producción hay que buscarlo en la, no en la forma, sino en la descripción certera de la sociedad de su tiempo. Que fue, preferentemente, será esto en su segunda tanda de novelas, en la de la materia. Y el vigor dramático de las situaciones, que en eso es incomparable. La fuerza que logra, la emoción que logra en sus diálogos, en sus descripciones. Caldós apenas incide en la descripción del paisaje. Sí, el paisaje es algo que existe. Pero, por supuesto, no le dará importancia a Glielio, pues, su íntimo amigo Pereda, del que hablaremos de esta relación en los vídeos siguientes. Dice, más que la naturaleza muerta, ¿eh? del paisaje, le interesa la naturaleza, la materia viva, y esa será preferentemente en la ciudad. En la ciudad revoltosa, polifacética, polirromática, pícara de Madrid. El Madrid de la clase media y la clase popular, donde se agitan grandes muchedumbres humanas. Y ahora viene otro epígrafe que él lo titula Lo español y lo humano en Galos, en las novelas o en las obras de Galos. Y con esto ya acabo. Una de las cosas que separan a Galdós de los novelistas de su tiempo, de Valera, de Péreda, etcétera, etcétera, de Clarín, es el haber superado el costumbrismo regional. Acuérdate que Péreda, con mucho arte y mucho mérito, se fijó en el costumbrismo de su tierra, de Cantabria. Sí, para ver en él la naturaleza de la persona humana que trascendía al mundo, igual que Cervantes lo hizo con la mancha, él hizo tal. Pero, Péreda no. Péreda trasciende a ese costumbrismo regional en el que a menudo se soslayaba, perdón, es el haber superado el costumbrismo regional en el que a menudo se soslayaba la realidad con una técnica idealizadora. Es decir, que un Péreda, por ejemplo, ponía por debajo de la realidad una técnica idealizadora. Oh, fijaros qué valientes, qué esto, qué otro, qué bonito. Y esto de la realidad quedaba ya en un segundo plano. Él no. Él no quiere coger este tipo de costumbrismo. Quiere que la realidad esté a flor de piel. Que la toquemos, que metamos el dedo en la llaga. Es un deseo de captar la esencia del alma de España. Deseo en el fondo del cual existe un móvil de índole ética. Es decir, quiere lo mejor. Nos quiere nos ama y quiere redimirnos. Pero no con unas formas claramente a la vista como serían las moralizantes, las docentes, enseñadas externamente en otros autores. No. Él sólo te dice fíjate cómo eres. y entonces deja que nosotros mismos deducamos sobre todo en la última parte en la idealizadora cuál sería la solución. Nos deja nos lleva hasta un trampolín alto, nos enseña todo y dice y ahora tírate. Ahora por remedio nos deja en lo alto del trampolín. Galdós contempla España extintida en dos mitades sobre todo en su primera época. Acuérdate la división mariquea. La que representa la tradición conservadora, católica, etcétera y la que según él la otra la que encarna los nuevos ideales de libertad y progreso. Frente a este hecho su mayor empeño será lograr la armonía entre los dos matos mediante el espíritu de tolerancia. Es decir, si al principio fue un maniqueo donde salvaba a unos y un día a otros a medida que va evolucionando dice no, esto hay que arreglarlo. No podemos estar siempre con las dos Españas. ¿Cuál es la solución? La tolerancia. Y hacia esto tienden sus obras. El amor a España se completa en el dos con un gran interés por la condición humana. Aquí viene la segunda parte. Lo humano. Sobre todo en sus últimas obras. En ellas su visión del hombre será su visión. No será de la recaña. Será una visión generosa, comprensiva, comprensiva. Justificará sus debilidades. No les condenará. Buscará el porqué. Su condición, su circunstancia no podía ser otra. en esta persona tenemos que disculpar tal, tal, tal. Y sentirá desarrollarse en él un movimiento de simpatía por el dolor y la miseria. Humanas. Su temperamento poco efusivo. Es que esto, por más veces que lo digamos, pensar que Galdós fue poco efusivo, que no hablaba apenas, le llevó a manifestar su emoción en una forma velada, en una forma secundaria, que no obstante, deja transcutir un sentimiento cordial, amable, en el hondo sentido de la dignidad del hombre. El hombre es un ser que merece la pena. vivir con él merece la pena ser hombre. A pesar de sus fallos, de sus efectos, tiene virtudes. Ello y la presencia de un humor bondadoso, no cogerlo por la tremenda, no, no, no. Sino con un humor bondadoso, fíjate, oh, qué bueno. ¿Me entiendes? Lo sitúan en la línea de Cervantes, que si recuerdas decíamos que era una de las claves del éxito del Quijote. El haber dicho las verdades, pero siempre con una beta de humor bondadoso. No castigando, sino levantando con misericordia, con paciencia y con bondad a la humanidad, a esa humanidad. Profundamente español y humano, Galdós, se nos ofrece por la amplitud y densidad de su obra, que veremos en los vídeos de ampliación, como una de las figuras cumbres de nuestra literatura. Otros, otros autores son más públicos en la forma. le aventajan también en estilo y en seguridad. Le aventajan también de orientación estética. Es decir, logran mayor belleza en la prosa. Pero nadie como él supo crear un mundo tan rico y tan representativo de la España de su tiempo. En fin, hasta aquí nuestro querido Galdós. En los vídeos siguientes volveré a hacer un reset ya con más detalles anécdotas y permitiéndome enrollarme más. Hasta luego, chicos. chicos.